Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video. Más información www.mesmerism.com Bueno, ha sido un éxito. Tuvimos 20 jugadores. El día de ayer tuvimos un grupo de jugadores amateur también del club, socios del club que nos acompañaron. Y en esta ocasión ganó un jugador nuevo, un jugador que ha estado practicando mucho, que ha estado entrenando mucho. Y qué bueno tener una camada nueva de jugadores profesionales que nos acompañan ahora ganando torneos como John Moncada, que es el ganador de este torneo. Me parece un torneo importante, interesante a la vez. Este es mi club donde juego y al final puede tener un buen torneo. Jugando golf tengo exactamente 7 años. Dejé un par de años de practicar, pero nuevamente he retomado y me está yendo muy bien. Sí, ya este es el segundo torneo que juego en el año. Sí, gracias de una buena victoria. ¿Qué te pareció el torneo? Muy bueno. Muy bueno. Gracias a Verlá y a todos los pisiantes que están haciendo posible que este torneo sea para todos los profesionales y aspirantes del contra. Sí, esperemos que sigamos así, haciendo torneos y a prepararnos para la próxima.